Instacash es un juego de lotería instantánea impreso desde la terminal con diferentes opciones de juegos. Cada juego tiene un valor de 20 lempiras. Este juego está disponible en todos los puntos de venta loto y loto centros a nivel nacional. ¿Cómo se juega árbol billetón? Encuentra al menos 4 de estos símbolos en el árbol y gana el premio de la tabla de premios. Con este juego puedes ganar hasta 30.000 lempiras. Loto te cambia la vida.